De tus labios, de tus ojos, cuando acaricia el amanecer Estoy palpando el cielo, estrella de luz radiativa, desintégrame La luz se apaga en mi habitación La oscuridad llega lenta y sensual Cantas tú y a veces lloras Canta, siente y grita fuerte, quédate aquí Sexo y reggae en mi habitación Alucinar Sexo y reggae en mi habitación Elevando la situación Sexo y reggae en mi habitación Alucinar Sexo y reggae en mi habitación Elevando la situación ¡Qué manera de empezar! ¡La Dani y yo embobadas! ¡Hola! ¡Qué silbidís! A veces el sombrero te queda increíble ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Gracias Noe, gracias Dani Felices de estar aquí en acceso nuevamente Nosotras chochas, chochas se puede disfrutar de su música De poder compartir con ustedes También vamos a chismear así un poquito Vamos a charlar así, delicioso Eso es el silbido ¡Sí! ¿Has practicado mucho? ¿A ti te ubicas el pi? El pi, ¿no? Ella tiene así un don para silbar Y me encantan sus canciones Y es como que yo omito esa parte del silbido Está yo así O sea, el chasqueo O sea, de bandomía ¿Has practicado? Porque la verdad es que me ha encantado Sí, sí La verdad es que sí Sí, desde chiquito siempre andaba silbando Me encantaba silbar ahí como pajarito ¿Sí? Antes molestaba Y como pajarito Y ahí me di cuenta que sí Eh, no ¿No? ¿Ses soplar? Lo mismo en las cosas ¿Cómo están chicos? Bueno, a ver cómo Hemos tenido recién el estreno de Arrecho Hemos tenido un excelente video Que creo que ya está en el topón Sí, creo que sí ¿Sí, no es cierto? Ya está en el topón Yo amo ese video El bailarín ¿Sabes qué? El que baila en el tubo ¿Qué tienes con los bailarines, Daniela? Me encanta Me encanta Yo, no he visto en Dacia Está bueno Qué lindo baila Qué capo Un capísimo Gandacho Se llama Gandacho Y si lo siguen, ¿no? Y en las redes está como Gandacho Y la verdad es que sí Un genio Realmente Todos Cuando llegó el tubo Todos estábamos Sí, obvio Estaban intentando No, no es de súper difícil ¿No? Unas cuantas lesiones por ahí Sí Muchas lesiones Sí Unos verdes Sí Chicos, a ver Estamos saliendo de la Bueno, estamos en ese Proceso de salir de la pandemia Se vienen las vacunaciones ¿Te vas a vacunar, Mau? Sí ¿Cuándo te toca? ¿Cuándo te toca? Ni siquiera sé eso, la verdad A ver, ¿cuántos años sí? Claro, es que depende Sí 27 Ah, en agosto Jul... Agosto Ah, sí Sí La verdad es que no me hago ningún problema Hay un montón de conspiraciones Que dicen, ¿no? Por detrás de la vacuna Pero quiero ser parte Pero, obvio Yo ya estoy vivo Me gusta ¿Tú, Quesito? ¿Te vas a vacunar, no? Sí, lo sé Clarito va a ser Cuando esté en agosto Y llegue Ya también se me llevan obligado Claro Cuando vea la vacuna Y voy a decidir, ¿no? Pero yo creo que sí Sí, al final Como dice el Mori No está de mal No está de mal Ya no se metió Varias vacunas Así que Una más, una menos Y además sí que sepamos, ¿no? Claro Sí que se está vacunando No tenemos idea De qué no se metieron Claro ¿Y ha sido papá? Ya soy papá ¿Qué tal? ¿Qué tal ser papá en cuarentena? En cuarentena, exacto Ha sido loco O sea Más que todo en el parto, digamos Porque no podía estar con mi esposa Mi guagua Aparte que es prematuro Fue prematuro Ahora es fácil Ahora está gorda Pero Siempre pasa esto con los prematuros Sí Empiezan a decir ¡Afu! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado sobrealimentación? Inflamiento Pero feliz Pero feliz Pero bien Sí, más bien ha sido tranquilo Tuvimos suerte con los médicos Que nos trataron bien Igual, ¿no? Entonces Todo bien Ha sido loco Verlo 15 minutos Cada día Mi hijo ahí En la incubadora Ha sido loco Pero después todo bien ¿Cuánto tiempo ha estado? Casi un mes Ha estado bastante tiempo Pero bien Estoy chochera ¿Mamu, tú eres papá? No ¿Vas a ser pronto? ¿Quieres ser papá? ¿Cercano? ¿Quieres ser papá? Sí Pero no quieres ser papá Ni lejano Mil años Bien lejano Muy lejano Sí, como en otra vida Ya Así como que En ese futuro Vamos a seguir charlando, chicos Tengo muchas preguntas para hacerles De su vida personal, privada Ah Algunos chismes Me han mandado preguntas Ya Me han mandado unos rumores Pregunta de al mao estito Por favor Atentamente Una fan Una fan La ex Un saludo Por eso hay que traer los sorpresas Porque luego saben Y se comunican ¿Cuál es la canción Que menos te gusta tocar De Parana? Uff No tengo ¿No? ¿Que eso tienes alguna canción Que sea como que La que menos Como que ya no No te gusta cantarla No, la verdad creo que no O sea, de cierta manera Tal vez Hay algunas canciones Que sí Qué corchos Qué corchos Con tu banda Podría decir que Los Skaz Que teníamos en el primer disco Que es como Nos sentíamos como más Más niños Por así decirlo Ya No sé Si está bien Pero sí Creo que sí ¿Pueden tocar una de esas? Sí A ver Obvio Me gusta salir de noche Me gusta ver cómo te mueves Bailando al ritmo de los tambores Bailando al ritmo del Ska Si por la culpa del Ska A mí ya no me da bajón Solo quiero seguir saltando Sentir mi prana vacilar Y a la mesa me acerqué Y una cerveza me sequé Y cuando me di media vuelta Te vi bailando a un ritmo lento Le dabas otro toque a la música Y es por eso que Me gusta salir de noche Ver cómo te mueves Bailando al ritmo de los tambores Bailando al ritmo del Ska Súper diferente Era la primera que me ha escuchado a eso Pero esto debe ser súper divertido de tocar En vivo Debe ser así La gente La locura No lo voy a negar Pero de cierta manera hay un cambio Claro, claro, claro Ya no es tan prana actual Exactamente Han crecido, han madurado Papá Futuro papá Ya no tomo cerveza Ya no puedo decir que toman cerveza El ritmo del Ska Tengo una pregunta para ti ¿Cómo escuchar eso, mi hijo? Ya, mi guaguita En cuanto al consumo de carne ¿Qué opinas? No, yo no como carne Yo estoy en contra de lo que es la industria ¿Eres vegetariano o vegano? Me estoy haciendo vegano ahora En realidad estoy Siempre he sido vegetariano Diez años vegetariano Y ha sido un proceso muy interesante Un tiempo estaba muy en contra de todo A la gente que comía carne Pero a la vez era como que respeto De todos Pero ahora entiendo muchas situaciones De lo que es la carne Pero de lo que estoy en contra Es de la industria De la industria De la industria O sea, realmente abusamos de la carne Y eso no me parece bueno Abusamos de los animales Sí, ¿no? ¿Estás pensando que tu agüita igual? Me gusta Ah, claro que sí ¿Incurcarle eso? Tiene que conocer En algún punto yo creo que va a ser su decisión Pero Y creo que como todos Decidimos en algún punto Hacer nuestra vida Claro Pero De cierta manera Tenemos que conocer la verdad ¿De dónde provienen las cosas? ¿Cómo vienen? ¿Cómo han sido hechas? Así que Tú Yo sí consumo Sí Yo Lo apoya el queso Pero le gusta Yo creo que tiene que haber algo Que realmente te choquee Yo conozco gente Que se ha visto así documentales Bien duros Que realmente lo han bloqueado Creo que igual no necesitamos Creo que conscientemente Todos los que consumimos Mucha, poca O sea Sabemos Del proceso Ya ha habido demasiada información Como para que digamos Es que somos ignorantes al respecto Somos conscientes De lo que estamos apoyando Al ser parte de todo esto Pero bueno Supongo que Es un trabajo que poco a poco Con los años Vamos a ir mejorando Definitivamente Y más como tú Van a ayudar a eso Esa onda Menos como nosotros Si bien es una moda O sea Que se ha puesto un tiempo de moda Pero es una buena moda Que todos hagan esta moda Es una moda Muy buena Muy sana Pero ¿Cómo ¿Cómo ha afectado Tu vida? Porque no es o sea Simplemente Voy a dejar de comer carne Y listo O sea Tienes que seguir O sea De la mano Dice De la mano De un nutricionista Especialmente Para que puedas saber Con qué puedes ir supliendo Ciertos nutrientes Que se supone que te dan Es verdad Es difícil Si no te Al principio No fui tan consciente de eso Comía full papa frita Miren Fue el sándwich de huevos No me quedan Entonces En algún punto Fui entendiendo Que sí Hay que Hay que Hay que estudiar No solo ir Con el nutricionista Sino estudiar También para conocer Y con el tiempo He ido entendiendo Que alimentos son buenos Para suplir Esto Porque no es así No vas a cortar Y puedes tener unos O sea Unos desequilibrios Nutricionales Bien duros Yo no tuve nada Maud ¿Tú qué piensas Del Vegetarismo? Así está bien Vegetarismo Vegetarianismo Sí Veganismo Mejor Ya Mejor de veganismo Es así Como se dice Mucho mejor En resumen Personalmente Yo sí consumo carne Y quiero volverme Vegetariano En cierto punto Pero mi opinión Está bien Estoy bastante de acuerdo En lo que dice El quesito Yo creo Cuando lo llevamos Ya al lado Del consumismo Estamos muy inmersos En este mundo Del consumo En exceso No solo de carne Sino de muchas cosas Llega a ser muy dañino Para todo Para el medio ambiente Para nosotros Como seres humanos Y para la vida Y básicamente Voy a ser vegetariano Algún día Pero Me encanta Lo intenté Y dejé de la carne roja Un año y medio Ah bien Era un buen start Bien Llegó la pandemia Y luego llegó Un asado Familia Y dije Sí exacto No puedo estar encerrado Y no comer carne Chicos Chicos Sigamos a ver Con la música Vamos a seguir charlando Ya que no hay canción Que no les guste Y no sé qué Digamos Cuál es la que más Cuál es la que más les gusta Sinceramente Personal Sí personal A ver A mí me gusta Una que va a salir En el tercer disco ¿Puedes tocar un poquito? Sí Puedes cantar un poquito ¿Puedes cantar un poquito? Oigan no Porque No No es mi favorita La mía Bueno Es canción nueva No va a estar en el tercer disco Pero sí es canción nueva Complicado Perdida la situación Condenado La verdad Lleva al dolor Nuestra historia No encuentra más razón Difícil decisión Difícil decisión Esto es lo mejor Fue eterno Y también fue un error Encontrarnos para enamorarnos No me juzgues Ya no siento la pasión No añadas más rencor No No siempre voy a estar Voy a fallar Te vas acostumbrando Voy a caminar Voy a caminar Voy a explorar Lo que he soñado Hoy quiero comenzar Para encontrarme Mucho me he extrañado Para disfrutar Para decir Te quiero de verdad ¿Escuchaste esta canción? Emprana Emprana En el disco octavo En el noveno disco Ah, me gusta Qué linda Qué linda Qué linda Muy linda De verdad Sí Puede que lo hayas escuchado En YouTube Vamos a sacar Un video Voy a ir corriendo A buscar A ver Bueno, chicas Ha sido un placer Un placer enorme Compartir con ustedes Y espero que se pueda repetir Vamos a pedir que se repita Sí, sí, sí Más, más, más deprana Así que Muchísimas gracias Por haber compartido con nosotros Y nos vamos a ver Después del corte Y bueno Exacto Nos vamos a quedar Este tip sería En vivo y acústico Eso